Fue como un carro de fuego nuestro amor Que subiéndose a los cielos explotó Un sueño maravilloso para dos De esos que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no frango en el mar Y me pregunto si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no frango en el mar Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no frango en el mar Hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo Es que tengo dudas si llegue a tu corazón Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo o mi calor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo Si el viento se lo llevó el viento o no frango en el mar Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo Ay ojalá te haya abrazado en el preciso momento Yo le pregunto el viento Pregunto yo Y que siga la rumba Valió la pena esperar Guayacán Que, 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 eh Hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo Tiempo quisiera retroceder pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto el viento Ay, nada más Hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo Por eso me pregunto si di el amor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo Fue como un carro de fuego nuestro amor Yo le pregunto el viento Lo que voy a joder por cuando no te de el amor a tiempo Y que, 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 kem Yo le pregunto si no te di el amor a tiempo Si no te di el amor a tiempo